Jejeje, no estoy! Ah, que basura? Ay! No estoy! Ahorita que les recuerdo, abro tema de conversa Este... La otra vez estaba conversando con una compañera Eh... YYMI Le vamos a llamar, YYMI Dije que solamente iba a pasar esa etapa, no? Pero bueno, estaba conversando con esta compañera mía Mmm... Y me decía, este... Oye, tú que eres, eh... Que eres, este... Influencer! Jajaja! Eh... Que eres youtuber y esta vaina ¿Por qué no hacemos un negocio así? En plan, este... Para ganar visitas y... Y ganar dinero, no? Ganar dinero así, en abundancia O sea... Yo le digo, oye, tú estás loca! O sea... O sea... Sí! Por medio de... 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 Te... De... 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 Yo... He... Tardado... Casi... Dos años Vamos a ponerle dos años Porque... Hace dos años creo que me quitaron lo que es el... La... Multichannel Network Que es la... La... la red multicanales a la que yo estaba suscrito y que me mandaba el dinero por paypal habré sacado siquiera unos sin 40 a 30 dólares no mucho de esa multichannel network y no era como que una ganancia tan abundante de hecho desde cuando estoy desde el 2013 haciendo vídeos ya no y hasta el 2017 50 dólares o sea ya casi como que lo haces por hobby no de hecho lo que estoy haciendo yo es por hobby más comúnmente pero de ahí que vayas a ganar dinero de la noche en la mañana no no es tan así sencillo bueno ahí es donde viene la pregunta hacia ustedes creen es potente el blood influencer dicen por acá creen ustedes que pues si uno le mete así ganas con el contenido uno si llega a ser este famoso entre comillas o sea al nivel de influencer al nivel de de mover gente grupo de gentes para que pues te patrocine de entreguen dinero ya así así vulgarmente hablando ustedes creen que eso sea posible si es que a corto plazo me refiero a corto plazo porque a largo plazo inclusive hasta yo puedo lograrlo pero a corto plazo creen que ustedes creen ustedes que eso sea viable yo al chile no lo creo porque una de las cosas que tienes que tener inclusive es el carisma primero por comenzar por el carisma porque aprender a hacer este tipo de cosas comentar este acostumbrarse a tener cámaras como lo que yo estoy haciendo ahorita con la cámara el 2.0 el streaming 2.0 eso ya es secundario pero de ahí el carisma es lo primordial lo primordial ahora sí lo segundo lo de controlar este programa de misión este tener conocimientos básicos de todo este mundillo del del software y del hardware como la ven y no es que yo haya empezado por el buen carisma saben yo empecé por el tema de que pues a ver los tutoriales es digamos lo mío porque más que sean darle a la tecnología no voy a negar eso incluso mis familiares me dicen cómo es que le sabes andar y todas las vainas es porque yo yo me he dejado este dispositivos electrónicos por así decirlo sistemas operativos entre otras cosas entonces si les iban dar a este tipo de cosas y es por eso que me desenvuelvo bien en el tema de hablar de hecho no tanto como por el de los tutoriales porque el de los tutoriales tranquilamente puedes tener un libreto un libreto preparado ahí de fondo y tenerlo ahí al lado de al lado de la pantalla y leer este enfrente de enfrente de un programa de grabación pero ya esto que es en vivo ya es este en crudo en crudo ya no tienes un libreto por el cual tú hablar pues comentario dice requiere tener cierta suerte para hacer un vídeo que te guste los subs fuera de eso es difícil escalar en la montaña de canales en resumen en corto plazo no se puede completamente de acuerdo de hecho el boost que dice dj warlock el boost de mi canal son los tutoriales curiosamente no por tanto los gameplays sino los tutoriales los tutoriales que son entre comillas ingeniosos y que solucionan el problema la a la a los a los que tienen problemas pues salga la redundancia un tutorial mío que hizo boom fue el de por tener de borrar archivos protegidos del sistema eso mucha gente lo busca de hecho ya está yo inclusive he buscado por ahí unos tutoriales pero yo tenía mi manera casera de hacerlo mediante el sistema operativo y es decir y este es tutorial si fue un un madrazo a mi canal porque eso fue que de los 160 subs que tenía en ese momento por allá por el 2006 por el 2016 que diga 2006 vaya ni que fuera tan viejo del canal por el 2016 2015 más o menos de los 160 subs que tenía en esa época me lo gusteo a mil suscriptores y ya este vídeo tiene como 150 mil visitas pero fue de suerte es decir porque la gente pues necesitaba esa información y estaba que veía y veía el vídeo este que es ellos y luego y recomendaban a otras personas pero ahí está el vídeo que tenía bastantes visitas entonces de ahí este subió el número de visitas a ese vídeo el número de suscriptores de a partir de ese vídeo pero de ahí de mis gameplays creo que solamente tengo el 20 10 por ciento de suscriptores que están activos y el un por ciento de suscriptores que ven mis mis streaming y ustedes que dicen que son pues lo que yo los considero los que son activos no los que están en el streaming mi amiga al estar pensando pues éste hace streaming todos los días que tiene un montón de ganancias y que tiene un montón de viewers de bueno de visualizadores de espectadores no lastimosamente no es así al menos desde mi lado no es así pero eso sí lo digo por regla general los streamers los de canales de youtube de twitch que tienen un montón de seguidores como como promedio de sus seguidores ya sea que tienen tenga 100 mil suscriptores solamente el 1% ven tus directos en el caso de bueno el 0,1 por ciento al máximo un por ciento pero es el 0,1 por ciento al que ver tus emisiones porque porque de ese gran número entre comillas cuando desde la suposición no de 100 mil suscriptores de ese gran número no todos van a estar activos en este momento no todos van a estar esté viendo o disponibles para ser más claro tú no no van a estar disponibles para ver tu emisión entonces no es como que todos los suscriptores vayan a ver tu emisión es como en mi caso yo tengo dos mil suscriptores hay yo tengo dos mil suscriptores pero a ver what como es que eso me dio tengo dos mil suscriptores pero no es como que son esas dos mil personas vayan a estar viendo mi directo demonios ese 0,1 por ciento vendría a hacer dios mío las mismas matemáticas vendrían a ser unos 20 20 espectadores promedio no pero en mi caso no se cumple porque mi mi punto fuerte mi mi mis vídeos más vistos son los de los tutoriales entonces si no hago en emisiones de tutoriales no no espero tener esa cantidad de de visualizadores promedio sabes lo siento 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 ya me estáis regañando que pause el juego entonces como les iba diciendo si no hago directos de tutoriales no no puedes estar esperando a tener un gran número de espectadores porque eso no es mi contenido no es el contenido que ha estado dando visitas a mi canal no es el contenido que estaba dando sus suscriptores a mi canal tal vez por los gameplays pero ya les digo el 30 por ciento de mis suscriptores o menos es este 20 o 10 por ciento pero que dije este de gameplays y a ese 20 10 por ciento de mis dos mil suscriptores sáquele el 0,1 por ciento esos dos mis espectadores actuales que tengo actualmente siete espectadores entonces déjenme poner algo de música mientras este estamos conversando porque está bonita la plática entonces ahorita voy a leer un poquito comentarios porque ya tengo un chico de comentarios que tengo que es el último subió vídeos ajá yo conocí a hablar por el contenido de toho igual también hay la que hizo termina aquí etcétera quien es mis aquí con todo el respeto no lo conozco conozco el que yo te conozca el style pero mis aquí mis aquí no lo no no ni siquiera lo reconozco un fact mi primer gran vídeo fue un tutorial nada más que llegó a 110 mil visitas agua y apagó mi mierda es verdad yo te conocí por el contenido de todo también por el gameplay por ejemplo es eso lo que le digo los espectadores que están aquí los que están viendo el gameplay de fondo son los que siguen los gameplays entonces esos son los espectadores que actualmente tengo dice james per por desgracia la crecida en youtube es que si pegas con un vídeo o un tipo de vídeo es que te agarra a sólo subir eso al menos que tengas la suerte de tener otro madrazo de suerte es decir por ejemplo el james per pegó lo de sus calacas y y subió ese vídeo como es comedia pues se lanzó para arriba tuvo una gran acogida por la comunidad y lo que pues a sacar de hasta sacar este contenido de lo que te da de comer entre comillas no bueno contenido de lo que te da visitas no hacer para ir a la gallina de los huevos de oro como quien dice no y eso no o sea eso eso es considerado suerte que pues tu contenido o pegue sea viral se haga viral y pues tu canal vaya para arriba pero en mi caso claro que no es así dice por acá otro fue un fact 75 por ciento de mi canal en vídeos ocultas no digo que yo no es porque yo también tengo un montón de vídeos ocultos si les soy sincero por ahí tengo un recuento de que tengo como 600 vídeos 700 vídeos pero si entran a mi canal dicen como que tengo 400 500 vídeos subidos entre directos y contenido que subo irregularmente no el lad me recogió de la calle del stream exiled what the fuck grande moco yo conocía de blad por james ter y james ter por calacas chidas y al final veo más tus directos simón serio de hecho si recuerdo cuando te pasaste de este lado a saludar y pues ya creo que te quedaste en un string que te interesó y ahí te fuiste de largo si hago un directo de hacer cierta pendejada por cierto tiempo me volveré famoso ayudando a la gente tal vez porque los tutoriales se basa en ayudar a la gente de hecho esos canales que que están enfrascados en lo que es tecnología en lo que es este productos electrónicos y de computación esos son los que actualmente están rompiéndola saben por qué porque hay mucha gente que está buscando información de que necesito para una computadora que necesito para armarme un gabinete que procesador me recomiendan etcétera 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 entonces eso es lo que está pegando tu medio de suscriptores en vivo es de 7 me dicen claro porque esos son los que pues de los 2000 suscriptores que tengo saquen un 15 por ciento ya no pongamos de 20 ni 10 pues saquen un 15 por ciento para que en la calculadora científica por favor 200 dividido digo 2000 2000 2000 2000 2000 2000 dividido para 100 por 20 simón e ya ese 400 que me sale del 20 por el de no era 15 por ciento dios mío 2000 dividido para 100 por 15 sale 300 matemáticas completas 300 dividido para 100 por por 0.1 me sale una media de un espectador bueno el un por ciento que les decía que era máximo me salía tres espectadores y la verdad yo voy a decir la verdad esa es mi media de espectadores no es 7 ni 6 tal vez entre 4 y 5 espectadores con mi media pero para hacerles sinceros en la media espectadores siendo un canal de juegos entre comillas porque la verdad es tutoriales es de 3 al 0 si leyó en los subs en directos es porque pues es lo que comenzó a subir y después es lo que la gente le gusta no los gameplays de él entonces eso saludos frozen reaper desde mixer el secreto del secreto es hacer streaming streams de 24 horas por supuesto que no voy a despausar el juego porque voy a ella suficiente y después de todo ya no quedan muchos comentarios que leer madre mía willy hay güey un golpe de suerte chale yo soy el único que conoció que te conoció por gemster english i don't speak english very well so i am speaking spanish in general acogida o acogida dije acogida no frozen reaper this channel speaks only spanish i guess a ver dame un momento que ando un poquito a parada más que todo porque la música rápida como que te mete persión no te mete un poquito a persión y me caigo no un sabio individuo dijo alguna vez vale más la calidad que la cantidad de hecho yo no yo no me fijo tanto en la cantina en la cantidad de espectadores ni de público que llegue a mi contenido solamente me fijo en que mi contenido sea de calidad eso me pasa más que todo en mí en mis tutoriales de hecho porque yo empecé con unos tutoriales de cómo descargar cómo descargar música de manera legal como descargar este plugins para que tus animes se vean de manera correcta y fluida con el reproductor del mpc el media player clásico tutoriales así sencillitos que tienen que tengan que ver con un programa más legales si legales legales y cosas por el estilo no hay por aquí no era ahí está so yo ya estaba más o menos acostumbrado a hacer este tipo de contenidos no me acuerdo por dónde era 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 por ahí igual yo puedo salir por otro lado eh hasta que lo recuerdo bueno otra vida y tengo todas las vidas completas para que cojo más vida y como les iba contando esos tutoriales este yo los hacía con amor en la verdad porque si les decía la verdad yo cuando buscaba tutoriales y yo a mí me molestaba un montón de que gente hablara como como así más o menos y yo siempre buscaba este la mejor manera de que el micrófono se sonará de mejor manera ustedes me escuchan con el micrófono este de la de la de la diadema y no es el mejor micrófono a simple vista saben guau de esa flor de dónde salió guau de esa flor de dónde salió no es el mejor micrófono pero suena bien y mientras a mí me suene bien a mí me vale no suena con ese típico sonido metálico que tienen esos micrófonos con en canciones en cancelación de eco y cosas por el estilo entonces este tipo de contenido de calidad me refiero de que este este en hd en full hd en lo que me alcance porque tengo una pantalla de 720 bueno 768 para ser exacto pero eso no siempre he tratado de que el contenido sea de calidad y todo lo demás y por el momento lo que le puedo decir de mi punto de suerte ha sido ese tutorial de de lo de modificar archivos del sistema no que ha tenido una gran una gran acogida acogida ya lo dije bien chango de la calculadora en rabia ni ahora soy botón de adamantium jajaja dios mio regla de 3 relativamente simple jaja yo pensaba que chiqui... eh... de chiquito que la regla de 3 consistía en preguntarle a tres personas jajajajaja Ay, Yoshi, se me queda atrás. Inglés con Vlad Tutoriales. Yo digo que el secreto es saber montar un espectáculo para que la gente se entrega, se entretenga, se entrega, sin aburrirse, más o menos. De hecho, por eso hice el tema de conversa. Me estoy alejando demasiado de la cámara, ya lo vi. No veo, señores. Tengo 24 años. ¿Qué les pasa? Stand Power. Hola, guapo. ¿Quieres pan? Ahí, cabrón. El most ha llegado. Me refería a la calidad en videos, no cantidad de espectadores. Ahora, díganme cómo instalo mod en Minecraft. De hecho, eso es algo que no sé. Es algo que no domino. Porque yo no... ¿Saben? Yo nunca haría tutoriales o daría instrucciones de algo que no sé. Y algo que no sé, sinceramente, es instalarle mod en Minecraft. Literal. ¿Por qué? Porque no me he metido a hacerlo. Y si no sé o no me he metido a hacerlo, entonces mejor no recomendárselo a nadie. Porque no soy de ese territorio. Vlad, ¿qué pasa si cantas? ¿Qué pasa si cantas? Pues rompe una taza, creo. Entonces, para darle un poquito de consistencia a este tema de que comenzamos a hablar. Y para cortar un poquito el video y pasárselo a mi amiga, porque el tema era ese. De darle un poco de consejo a mi amiga que está un poco perdida en lo que se refiere a ser famoso en plataformas de contenidos. ¿Qué consejos le darían a mi compañera para empezar en este mundillo? No a mi, porque yo ya le dije... Que no cuente tanto conmigo, porque yo sinceramente... No haría contenido de algo que no me gustase, ¿saben? Ah, habían dos sierras. Una no haría contenido que no me gustase. Y otra que, pues... Hago contenido por hobby, saldame solamente. No porque esté obligado, ni porque me sienta que vaya a ganar dinero. Ya le dije que esa es una idea equivocada que tiene, pero... Para darle un consejito, ¿no? Igual, ¿saben? Es una amiga que tengo conociendo desde hace... 10, 11 años. La conocí en primeros años de colegio. Y si la conservo de amiga es porque ha sido muy buena compañera. En plan, este... La he sabido escuchar, me ha sabido escuchar cuando hemos tenido problemas. Nos hemos apoyado y todo eso. Si no es mi hermana, es porque no tenemos la misma sangre, ¿saben? Siempre nos vamos a llamar a Oge. Ese es de Futanari, qué caro. El Futanari ve de género. Güey, estoy pidiendo consejos y ustedes salen con Futanaris. Vlad, ah... ¿O qué canción cantarías ahora? No, no. You what, bro? Güey, me llama el Oscar. Uy, me llama el Oscar. De que como es mujer, que se haga streamer y que lo haga con poca ropa. Porque una, no creo que lo haga. Y dos, no creo que sea viable. Sorry, sorry. Sabes que te quiero. Dios mío. Uy, casi no llego. Pero eso, sí. Pienso pasarle el video para, pues, que... No sé, este... Ve un poquito de cómo va el mundillo este de... De ser famoso. O de entregar contenidos. Porque otra de las cosas de entregar contenidos es que es agotador. Saben, hacer videos, este... Hacer streamings. Editar. Todas esas cosas es agotador. Y ya lo haces porque, pues... Ay, wey. No! Ya lo haces porque, pues, te gusta, ¿no? Porque dices, hey, tengo un rato libre. Así que vamos a hacer... Vamos a... Vamos a hacer contenido, ¿no? Esas madres van muy rápido que negros robándose una tele. Estos venidos. Ya está, vamos a invocar a Tocando Fondo 2 de Electric Bugaloo. Este mundo. Le llama el Oscar a Mejor Película. El Oscar. No, hay un tipo que se llama Oscar. Y, pues, que me está escribiendo por acá. Minas con escote. Es igual a... Seis... Sesenta mil, ¿qué? Sesenta mil subs garantizados a la primera semana. Hay algo que siempre digo. Y es que... En el mundo moderno. En el nuevo milenio. Las mujeres lo tienen un poco más fácil. Ya sea de conseguir trabajo. De... De... De imagen. Y todo lo demás. Porque... ¿Cómo te digo? Actualmente, en el mundo laboral, acogen más a impulsadoras femeninas que impulsadores masculinos. Porque, pues... Imagen, ¿no? La imagen... Una imagen de mujer vende. Eh... Con todo el respeto, claro, para el género femenino. Pero... La tienen más fácil, ¿saben? En ese aspecto. Editar es una jodecimón. Si eres hombre, te haces mamado y muestras el pecho, ¿no? Eso es otra. Esa es otra. Porque a las mujeres también lo cuentas eso, ¿saben? Y también tiene audiencia eso de estar mamadísimo y justo... ¿Haces stream de yoyos? No. Saludos, Van Der Zeb. Creo que te he visto por ahí en algún momento. Amigo, ¿qué pasó? Ese de Futanari, ¿qué? Para mí que ese Koopalín es masoquista porque sale con las patas al aire para que le asustes los güeyes. Estus, men. Salió nueva info de Fortnite y te la paso. A ver. A perro se volvió el Mario Paint. Confirmo. Yo era el Windows Movie Maker este, men. Impulsadores femskulinos. Vlad viene del 2099. Lo dije bien. O sea, impulsadoras femeninas e impulsadores femeninos. ¿Saben? Ah, ya sé a qué viene la broma. Impulsadoras ya se sabe que es femeninas. Pero es que hay que especificar, ¿saben? Y además le voy a enviar el video a esta señorita. Así que... Hay que especificar, ¿saben? Pinche Vlad, si no me saluda este de mando. Ya te dije, ahí llegó el mostacho, güey. Ya te había dicho que ahí le llegó el mostacho. Le cayó el mostacho. ¿Qué más quieres que te diga? Saludos, hubo ni YouTube. O sea, que si somos hombres valemos ver... No. Este, la tenemos más difícil en plan este... Trabajos... Más... Complicados. O sea, no me voy a explicar. No, 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 no. No me doy a entender. Menos cupo de trabajo. Vamos a ponerlo así. Hay señoritas viendo este video... Posa. Ladies. Okis, básicamente valemos. Es que si le digo la verdad, hombre. O sea, yo lo dije en el arenero alguna vez. Yo iba a dejar el arenero por unos dos meses para hacer una... Ah, una... Otra temporada, luego, luego. De que mi situación... Mejore. Mi situación económica. Que si les digo la verdad, mi situación económica no ha mejorado. Pero no ha empeorado. Mi situación económica antes estaba empeorando un poquito, ¿saben? Entonces, este... Estaban en mi... En mi carrera por encontrar algo de empleo. Por encontrar este... Oportunidades de... De oficio. Ya no de profesión, sino de oficio. Es decir, como... De... De... Ay, ¿cómo se llama este oficio? De mantenimiento y... Y limpieza, más o menos. Pero ni aún así. ¿Y saben qué es lo peor? Los únicos lugares en los que había... Cupo, por así decirlo. Este... Me decían que requerían señoritas. Y yo dijo, ya valió, ¿pues no? Je. Antes sí le comenté a una compañera que decía estaba buscando trabajo. No sé si haya conseguido ahí donde... Donde yo le recomendé, pero bueno. El caso es que... Más había cupo para señoritas. En pocas palabras, instalas whatsao... Whatsao en celulares, ¿qué? Ah, ja, ja. Ah, entendí ya. Por lo de mantenimiento y limpieza. Eso, ¿no? Jeje. No, yo quiero llegar ahí. Adiós, Yoshi. Gracias, Yoshi. Por esperarme. Aquí abajo hay dos vidas. Pero ya pa' qué si... Ya tengo las vidas al máximo. Ahí está. Hola, monstruo. No te había visto, no te había visto, men. Jeje. Vendo mi riñón y te mando la mitad de las ganancias. Ya les digo, no es necesario. No es como que esté muriéndome de hambre. De hecho, porque... Ya lo digo, estoy haciendo streaming, así que... Eso es un buen presagio, ¿saben? Un... Un... Un indicativo de que... Por el momento todo está bien. En el momento en el que... Vean que... Dejo de subir contenidos por más de... Un mes. Ahí preocúpense. Pensándolo bien. Qué jodido es estar vivo. Vlad forma de trapo confirmado. Ey, ¿qué pasó? Tú di que sí, Vlad. Ese Play 5 requiere al menos dos riñones. ¿Yo para qué quiero consolas? Y con una peseta en... Basta y sobra, güey. Ay, güey. Yoshi goloso, güey. Se tragó un... Un gigantón. ¡Ah! Ven para acá. Jeje. Ese Yoshi le caen... Le caben gigantes, ¿verdad? Ese estómago sin fondo. Ok, ya. ¿En qué estábamos? Yo también vendería mi riñón y te compartiría mis ganancias. Pero ya sabes de... Porque no puedo. Ay, gemster. Güey, no sé qué decirte ahí, ¿eh? ¿Qué? 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 No entiendo nada. No entiendo qué acaba de pasar ahí. ¡Pégale! Hola. ¿No me va a ver? ¿Eres en serio? Ahí está. Cada like es un riñón para hablar. No más. ¿Qué dice? Güey, me acordé de unas imágenes de... ¡Ay, no! ¡Ay, no! De Yoshi. No me arrepiento de nada. Ya sé por qué no te arrepientes de nada. Pero no lo voy a mencionar por el respeto. Eléctrica, loon, board, jure, ranket. Acabo de... El bot acaba de... De decirme de que hay un stalker sin comentar que está ahí viendo mi streaming. Debería quitar esa función porque si quieres estar de fantasmón, pues... Respeto, ¿no? ¿What? ¿Por qué antes no podía y ahora sí me... Ahora sí me... Ahora sí me... Ahora sí me... Cosas que nunca entenderé. ¡Ey! Esa cosa no la... No la agarré. Quiero agarrarla porque creo que este nivel es largo. Ahí estamos. Ya, de una vez me voy a ir por acá arriba y me voy a agarrar la Nuna. Useless porque ya tengo la vida al máximo, creo. Ah, era por acá. ¡Oh! ¡Para-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Cabrón. ¡No! ¡Uy! ¿Qué? ¡Guachalo el man! ¡Hoblitera la sal! ¿Qué? ¡Yemster you what! Creo que tiraron balazos. Ahora regreso a la bir. Que todo esté bien, hombre. Cuidado. Y guardo, no pregunte, solo gozalo. Ajá. ¿Y quieres que lo goce? ¡No! ¡No! ¿Qué les pasa? Déjame ver qué pasa por acá. General. ¿Alguien me etiquetó? No sé qué. Black Cat, hasta que aguante. No entiendo. ¿Jugando Fortnite? ¿What?